Ella nos verán pistear Una doble p... Men es absolutamente no necesidad Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, no at all I adore desert I love men I think men are the coolest But you don't really need them to live My mom said to me You know, sweetheart One day you should sound like that When I'm a rich man I said, Mom, I am a rich man You know My experience with men is great Because I pick them Because I like them I don't need them I don't need them Si yo lo visto No estoy en conexión Todo me queda bien Esta noche en Buenos Aires De hoy en Madrid Directo al after party Escribiendo las playas Al salir Todo me sale bien Todo me... Todo me sale bien Que me digas o nada Otra galaxia y cuando entra en un bar Todas comienzan a acotar Se derita el lugar Soy toda la diva que pensaba que ibas a Tengo morir y mi sol Aunque tenga mania, eso no me va a definir ¿Por qué todo es ganar? Todo eso ya me siento así Todos quieren imitar Estirando la embajada con una Subiendo hacia la cima, pero sin ascensor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!